Y arranqué Ay, el volumen no tiene volumen Ay Bueno, vamos arrancando Hoy con un juego, espero, más Más fácil que ayer Vamos a Bueno gente, ¿cómo andan? Vamos a jugar a la cosa del pantano De Nintendo En breve ya, arrancamos ¿Qué haces, Seba? ¿Lo conocés este? Sos el primero que me dice que lo conoces Si lo conoces La gente con la que hable hoy Nadie lo conoce Es, sin lugar más dudas Más fácil que el de ayer O sea, ya arranqué a boquear mal Pero sigue siendo mierdero ¿Qué haces, Joaco? ¿Tos bien? ¿Cómo va? ¡Ah! ¡Ah! Ya arrancamos ¿Eh? Hoy rompe la mesa Pará, pará ¿Tan mierdero, eh, boludo? Ah, bro Easy peasy Hay gente que viste Lo termina en media hora Cuarenta minutos En una horita Estoy acostado Mirando la tele Acordate de esto Una horita, ¿eh? En una horita, sí Piqui, piqui Pa' la casa, pete La cosa del pantano Gracias ahí, Seba Por compartirlo Gracias, Joaco Por el like Pablo Todo tranqui Bueno, ahora sí Bueno, vamos a arrancar Qué fios que son Estamos acá como para arrancar La cantidad de fórmula Que robé Es muy pequeña Si puedo capturar La cosa del pantano Y desbloquear Sus secretos No, yo no aprendo nunca Podría dominar el mundo ¿Me ponés esa cara? Doctor Demon Este es el primero De mis aliados Que he llamado He despachado A mis minions mecánicos A mí puede dar miedo Me gusta la cosa del pantano Bludo Pero no, no O sea, sé que es de Marvel Que es un monstruo Pero yo no estoy hablando de eso Yo digo de si el juego Es mierder o no I shall use my power To transform you Into The first of my vision Of super beings Is a call De un men Qué mierda Talento, ¿no? I am Mr. Demon Ah, qué feo Bueno Arrancó así de uno A ver Oh, mirá Pero mirá Quien apareció Con las estrellas ¿Qué haces William? ¿Qué pasó ayer? Ayer era que tenías que estar ¿Por qué no apareciste ayer? Bueno Primer momento mierdero No pega agachado El Celec No hace nada Este es el de pausa Tengo dos vidas A ver ¿Qué es eso? Lo pega agachado Es malísimo Si aprieto los dos a la vez No hace nada Dale ¿Qué haces, Adrián? ¿Todo bien? Viendo si la piña hace algo No hace nada Ah, estaba con el CSO ¿Cómo? ¿Ayer? No sé Extenderse Se extendió el stream ayer Estuvo como cuando jugamos El Castlevania 4 ¿Te acordás? Estuvo eterno Ah, ahora tengo algo Para pegar Salteatelo todo Hasta el final Lo que más me tranqué Fue en la pantalla 2 En la 6 Me tranqué feo Y en el jefe Sin lugar a dudas También Eso me dio energía, ¿no? Sí Sí, sí Estuvo muy mal Juaco se la bancó toda Hasta el final, boludo Fue épico, boludo La risa del Drácula De ayer, boludo Quedé loco No, hostia A ese no le hace nada No 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 Perdí la unidad Que me queda Bueno, me toca y me mata Sale un cuchillo ahí De la nada Bien Bien Oh, ¿dónde salió? Bueno, a la gente que va entrando Ya se habrán dado cuenta Que esto no es No es Super Mario Maker ¿No? Pero no había etiqueta Para este juego Así que no me tocó otra Que meter Un clásico Engañapichanga Muchas gracias por el like, Adrián Y también a David DT ¿Será de director técnico? Muchas gracias, David Ahí No, eso es la energía No Bolí, bolí, bolí Es que no había etiqueta Ah, agarré energía y la perdí al toque Qué boludo No lo mata No Se murió la cosa del pantán Lives 1 Oh, casi de 40 Es un Mario Maker para pobres Fabri ¿Entraste porque había Mario Maker? ¿Te comiste la engañapichanga vos también? No ¿No tomas vías? No tomas vías No, malísimo Lo mío ¿Vos decís, Eva? No Tengo que esperar que pase Soy un boludo No sé qué son esas cositas que junto Ahí se hiciste Ahí está Si son moneditas Qué mierda son No sé Vamos Ah, si lo va a metir Peo Oh Dale Mira el salto de mierda que tiene Vamos 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 Opa Pará ¿Hasta dónde llegaba el salto del pez? Che, ¿qué onda vale este stage? Me toca ni game over No llega, boludo Más al borde a ver Eso Eso No Mirá la vida, boludo Ah, podía caminar arriba del El podrilo de la puta madre Bueno, para atrapar Swamp thing is me Bueno, a ver Vamos Oh, mirá Acá había algo Bueno, arrancamos de nuevo Primer game over de la noche En la primera pantalla Ah, eso me pega Pasé por una tienda acá ahí cerca Ah, vi alguna foto así Lindas cosas había ¿Te compraste algo? ¿O le echaste el ojo a algo? Diga Paso después Pará Ah Más caro que no Qué estafadores Ah Ah Esa Ah 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 bien 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 no, que ladrones boludo dale dale, bien llegó yo tampoco lo había jugado, lo conocía y en su momento lo había visto en revistas y eso pero nunca lo había jugado este obviamente tampoco lo termine, no? pero está lindo de jugabilidad y eso está lindo es más de esquivar que de atacar no hay tantos enemigos que puedas matar tenés que estar gambeteando uh, ese no lo había visto ahí tanto vas a saltar dale, el pipa de guarín le re todo el estilo dale, le salta encima dale no no que pata dura la relea ahí con eso lo que tiene es que es lento boludo o sea, va lentísimo el personaje los niveles por lo visto están bastante largos a ver si yo agarra esa vida a ver si yo agarra esa vida ay, casi 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 la agarro bueno, ye, ye, ye ¿te compraste algún Funko? acá hay varios fanáticos de los Funko Pop Joaco, mi hermano no sé si alguno más no ¿y ahora? ¿que viajero? ¿al mismo lugar? me parece que me mato ¿como pasó esta parte? ¿me mato de nuevo? ah bueno, le metes a los Funko alguna ofertita retro alguna ofertita retro no sé si siempre encuentras algo en esas tiendas bueno, a ver ah, le podía meter más mirá, hasta acá podía no, uy cuando había descubierto como era me tiré toma 3 bueno, ahora por lo menos estoy bien ya me hacía la pantalla casi de memoria así que vamos arriba uuuh eso ya no se consigue difícil de conseguirlo pero... uy a ver me quedan de todos lados uuuh, que haces querido? ¿todo bien Álvaro? acá andamos pasándola mal como siempre torturándonos con GT Games como es de costumbre ok, 2 vamos Rafa Lobo, para juego así está complicado también Estoy mirando para el costado Porque estoy de costado viendo el partido De Plaza Colonia con Junior Lo estoy escuchando viendo del costado Recién hubo un atajadón Se salvó Plaza ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Opa! ¡Puedo ser tan boludo! Yo todo bien, por suerte Y a vos como te llevo la vuelta al trabajo Porque La que volvés es la semana más complicada siempre Es la que duele de verdad Ay, me pegó igual la pucha Vale, por apurado Deja avanzar muy despacio en este juego Me pasa lo mismo todos los días Todos los días Así que Comprendo perfectamente ¡Ah! Tantos tiros y agarrar A ver si esta vez puedo agarrar la vida un éxito Porque ya perdí una Estamos poniendo pausa Estamos poniendo pausa por eso A ver cuántas tenía Me quedan dos tiritos Una ahí Ah, le caigo encima No puedo creer Ah, dale Buenísimo, boludo Buenísimo, buenísimo Hablale bien de mí, boludo Vamos Agarré la vida extra Bueno, llegamos de nuevo Dale, dale Te creo, te creo Bueno, tengo dos cositos Lo tengo que ver con los ojos Y no tengo más cosas para lanzar Ay, me pegó Pero pasé Está duro Oof 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 Qué mierda ha pasado ahí Oof 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 Mato la serpiente gato Oof 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 ¡Uff! ¡Vale! ¡Vale! Me va a recuperar ahí, por lo menos. ¡Ah, qué guay! ¡Ah! ¡Una! ¡Ah! ¡Tanto cálculo el pedo! ¡No! ¡Salté como el orto! Alexis, muchas gracias por tu like. Y Álvaro, muchas gracias por compartirlo. ¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias! Dije, ¿en una hora lo terminamos? ¡Todavía no pasé el Stage 1, menudo! ¡Hijo de Dios! ¡Vamos! ¡Puro soltito! ¡Dale! Quiero, además, hacer el experimento de pasar un Stage y hacer Game Over. A ver si me manda de nuevo para la pantalla 1. Por lo menos me deja de continuar hasta la que llegué. ¡Pure soltito! ¡Ya! ¡Uno! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Muchas gracias por estas Multicompartidas, Álvaro Muchas gracias, ¿verdad? Hola Hola Me cago a palo el fuego ese Bien No termina más esta pantalla Olé Bien Ah, mirá Dale, rápido, rápido, rápido Uno Igual Que boludo No Boludo, ¿cuánto mide este stage? No Voy a arrancar de nuevo, boludo No puedo creer Voy media hora y no pasé el primer stage Una horita, dije Una horita, dije Una horita va a ser lo que voy a estar en este stage, me parece Llevamos media hora Va a ser fácil No aprendo más, boludo No aprendo más, ni voy a aprender nunca Estamos listos para cuatro horas más Cuatro horas de la cosa del pantano Che, a la gente que anda por acá Preguntonta Porque me olvidé fijarme de ese detalle Justo volviendo en internet Vi algo que me hizo dudar ¿El Silent Hill 2 ¿Es de Play 1 o de Play 2? Porque si es de Play 2 No sé cómo lo voy a jugar Porque el emulador de Play 2 me anda Pero me anda mal con Con el joystick No se lo logro hacer configurar bien Si es de Play 1 Cero problema Pero si es de Play 2 Problemo De Play 2 Me voy a tener que poner El viernes Uh, mañana es viernes Mañana me voy a tener que poner las pilas Con configurar el emulador Entonces Tratar de hacerlo andar Si no Vayan eligiendo otro juego Bueno, tengo una bocha de vida No la puedo cagar Como vitrucho Ah, pará, pará ¿Tiene versión de PC? Ah, está Entonces va a ser cuestión De encontrar la versión de PC Y bajarla Ah, no sabía eso Es más Si tiene y está barato Ni me quemo Y me lo compro en Steam Si tiene una versión Media Retro ahí Estimosa Como, a poquito No aprendí nada todavía Ah, fíjate El Little Samson El Little Samson Es para tus cumpleaños Que era en noviembre Pero no me acuerdo En qué día ¿Qué día era, Álvaro? Pues ya estamos ahí nomás En noviembre Encima viene buenísimo Jugar al Little Samson Así lo subamos a la lista De juegos terminados de NES El Silent Hill 2 Decimos nosotros Que la idea es jugarlo el sábado Si lo logra hacer andar ¿No? El 21 de noviembre Ah, tenemos rato todavía ¿Qué día cae? ¿Te acordás? ¿Qué día cae de tu cumpleaños? Si cae de fin de semana Sería un golazo Si le metemos duro y parejo Ay, ¿sabés qué? En mitad de aire Yo me acordé Que me iba a caer Arriba de la rata esa Y por eso me voy Para el costado Y no me dio para esquivar Bien, la vida extra, carajo Vamos Bueno Cabezado Un éxito Ah, solo el Homecoming En Steam Uy, lo voy a tener que bajar Truch Bueno, llegué con bastante vida Acá esta vez Y sin perder vidas Así que Mejor hay Vamos jugando mejor Ya, olímpico pasé Acepte el canchero A ver, hijo No, no sé No, no sé Venía bien Me tocó dos veces No Venía re bien La puta madre Desde el comienzo Matame No No, no, no Mirá la vida El pedo que perdí Todo el esfuerzo Que hice al cohete No termina más Este stage Es eterno No 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 Gracias por ver el video. 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 Me está dejando loco el ruido. No. Soy una mierda. Soy una mierda. Me parece que este juego hoy me va a trener a maltraer. Está buena la primera pantalla. ¿Les va gustando? ¿Les va gustando? ¿La están disfrutando? Vamos a ver... Yo para elegir el juego soy un capo. ¿Qué? 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 La segunda parte de la segunda parte del stage que está satánica. Pero mejor un poquito. Pero mejor un poquito. ¿Qué? A mí me convenció. A mí me convenció. Me convenció de no jugarlo nunca más. ¿Qué? ¿Qué? No. Si me estoy asustando, por Dios. Si este es el primer stage no sé con qué me voy a mostrar en el segundo. ¿Con qué pastilla me voy a encontrar? está grande este pantano muchacho voy a tratar de llevar la segunda parte con la mayor cantidad de vía posible siempre me como ese acá, todavía es no, me quedé corta esta vez, mirá como desperdicie eso bien, llegamos a la segunda parte sin vida extra, pero por lo menos una partida que tenía sin vida extra, pero por lo menos una partida que tenía ah bien ah, me tocó ay, boludo estoy pajeado, venía bien y me quedo en dos minutos dale bien, energía, energía yo, boludo, lo agarrí, lo perdí bien, vamos a agarrar esa vía extra la agarrí y lo perdí no, al pedo, al pedo la agarrí y lo perdí me quedo en dos minutos yo creo que yo creo que lo perdí ¡Gracias! 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 ¡Estás salta en mibra! Me da como un salto ahí No, no Uff, no Qué cosito de mierda Me quedan dos y me quedan ahí Bueno, nunca llegué acá No me río No, sí, boludo No Nah Sí Nah Tomasías Nah, muchacho No Vamos a morir, boludo 53 minutos, estoy en la primera stage Dije que lo terminaba en una hora Qué bocón No, de nuevo decía Bueno, esta ya la conocemos todas, ¿no? Jugate una que nos sepamos todos Acá la tienen Stage 1 de la cosa del pantano Ya se la saben de memoria Opa ¿Qué es ese comando, William? ¿Qué es un uptime? Ah, es el tiempo que voy De stream Hace una hora y cuatro ¿Cómo una hora y cuatro? El contador mío dice que voy 54 minutos Vale, estúpido Vale, estúpido Se volvió loco el timer de Facebook, boludo Lo rompí Si los cositas o cadarros son tipo monedita para la vida Y es a 100 Estoy muy lejos Creo que nunca llegué ni a 40 Dale Dale Olé Olé Vamos a agarrarla, vamos a agarrarla Ah, no, está en la mesa La otra Ah, me está cagando palo No Allá hay energía No, si agarré Mirá lo que Perdí todo, boludo Yo estoy retorpeando el saldo Ah, soy un estúpido Ah, soy un estúpido Dale, otra vez me quedé corto Dale, otra vez me quedé corto No, 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 no No, no, no No, no Lo peor es que cuando pasas de escena Te saca todas las pelotitas verdes Que tenías ahorradas Es una mierda eso Bien Ah Ah Igual acá muere Está el coche de fuego Ay no te puedo creer A ver si agarramos a vida extra Ay no te puedo creer 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Oh! ¡Ah! Que boludo ¿Por qué le agarra cuadrito ese? Pero ahí como Vamos Vamos ¡Ah! Dale, ¿cómo me tocó? Joder, mierda Apa El salto acá tiene que ser ¿Vale ahí? No, es una mierda el salto arriba No, el mismo bicho que me mató la otra vez Dale Dale Bueno, nuevo récord ¿Será que me tengo que subir? Sí Ah, ahí está Ah No Otra vez lo mismo Es el viejo cabeza de... Cabeza de lechot Ah, otra vez acá, boludo Voy a soñar con esta pantalla Ahora voy a arrancar de nuevo Perdí pila de vida Bueno, Jonah Abrazo grande ¿Todo bien? ¿Qué le pasa a ese juego de mierda? Es una mierda, boludo Es una mierda Y yo... Y encima yo soy una mierda jugándolo Jonah, no te perdiste de nada Mirá, estamos... Hace una hora, siete minutos Y sigo en la primera pantalla Si hay algo peor que esto No sé Che, ¿alguien tiene ganas de buscarse? ¿Cuántas pantallas son? Están cagando a palo Estoy jugando mal Ya arranqué mal ¿En serio? Hace más de una hora que estoy en la primera pantalla Es eterna Y re difícil Como nos gusta Duro No Si no estoy haciendo cualquiera Castelvania No, lo mismo Es lo que hablábamos hoy Al Xbox 360 Hoy en el grupo Me preguntaron Si te jugar un juego de Xbox Me recomendaron un par de 360 Tengo 360 Tengo Xbox Pero no tengo como pasarlo O sea, no tengo como transmitirlo No tengo capturadora Así que de momento Cosas de esa consola No van a ver en la página Cuando ya tenga la capturadora Ahí sí va a hacer otro cantar Te metiste con gana Sí Lindo reto Vengo metiendo No se pueden quejar ¿Sabés qué pasa? Que después el Fabry Dice que juego cosas fáciles Que juega el Félix el Gato El Mario 1 ¡Oh! ¡Vamos, Ale! Muchas gracias, Ale Por esas 100 estrellas Muchísimas gracias ¿Todo tranqui? ¿Recién caes Andabas por acá Muteado Dale, me tocó Vengo jugando muy mal Esta pasada Me viene tocando todo Ah, la verdad Que vos tenés clases virtuales También Qué pastilla Venía de fondo Mejor que las clases Seguro Incluso jugando este juego Es mejor que las clases Ahí, ahí, ahí Dale, tan mal Voy a saltar Sin dudar Ay, me pegó Y agarré Y todo el pedo Bien No me morí Estoy jugando tan mal Esta pasada Está tocando todo Y no me he muerto Por la cantidad de vida De energía Que hay en esta pantalla Tan mal voy a saltar Bien Hice la vida extra Ahora vamos a no perderla Y llegamos a la segunda ¿De dónde lo sacaron? Yo me acordé del juego Te va a dar algo No juegues más Si no hay reto No tiene chiste Yo me acordé del juego Yo me acordé del juego Estaba buscando juegos de NES De terror y eso Y me acordé de este Que lo había visto Hace mucho tiempo En la revista Y nunca lo había jugado Es más Después de que lo termine Si lo termino hoy O en otro stream Porque lo voy a terminar En algún momento Si no se Eso hice de otro día Esperemos que sea hoy Tiene una versión De Game Boy también Que no sé si es el mismo juego Sin color nomás O si es diferente La verdad No lo busqué Pero estaría Estaría interesante Meterle Al de Game Boy también Porque si no Este es de terror Por lo malo Boludo Si Pero es que La jugabilidad No es tan mala Pero la dificultad Es lo que lo hace malo Boludo Y que yo sea tan malo También O sea Le estoy metiendo ganas Boludo Pero es que está difícil En serio Estúpido Bueno hice la vida extra Así que es como Que no hubiera perdido la vida Como si hubiera arrancado Y pasé la primera parte De una ¿Estás durmiendo? No dije que en una hora Y voy más de una hora Y sigo en la primera pantalla ¿Estás deseado? ¿Estás cenando? No puedo dejar de decir Que lo termino Eso es lo que lo Mufa al juego Boludo Cuando yo digo Que lo termino rápido Tendría que arrancar El stream callado La boca Y no hice ayudar Bien 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 No A cinco horas nunca llegué A cuatro sí Igual fuera del stream De cuatro he metido Varios streams De cinco creo que metí Alguno de De Pokémon Mystery Un re colgado Y de seis creo que nada Por lo menos no me acuerdo Normalmente cuando me sarto Es que meto a cuatro Estúpido 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 Vamos a agarrar la vida extra Bien, vida extra, carajo Bueno, vamos Se va a agarrar Dale, Mariolo Bueno, mañana se va Mañana fijate el video de cuando lo esté terminando Mirate los clips No Ah, me tocó igual, forro Bien Bien. Sí, vamos. Ya estoy llegando más fácil al cementerio. Hay mejora. Leve, pero hay mejora. Yo creo que a este promedio en 6-7 horas lo terminamos. Concentrado, concentrado. No es muy larga, boludo. Ni siquiera llegué a ver si hay un jefe o qué. Ojalá que no haya jefe, que sea llegada al final y chao. Ah, te pusiste a ver un video de gente que lo juega bien, en serio. No. Con uno, pero llegué. Tres días. ¿Vieron eso, no? ¿Por qué se quedó así trancado el salto? ¿Por qué es así este juego? La vida que perdí. Ahora, un poco, voy. No. Entonces, vamos. Entonces, madre, va a la semana, que estamos. Dale, vas a avanzar así en serio Hasta mañana Uy, ¿esto? ¿Lo puedo tocar o no? Sí, se me hace decir A ver, sí No, esta mierda, ¿sí? ¿En serio? No sé ni para eso en esos puntitos, yo los voy a robar ¡Olé! No, ¿de dónde salió ese fantasma? Dale, boludo Ay, no lo vi Fantasma, ¿eh? ¡Ah! No todo más días Se lo tengo que pasar con esto que tengo de energía Imposible ¿Cómo es que se haga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas pantallas son? No, William, vos estás buscando Voy a arrancar tan mal La mierda del pantano es Olé 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 ¡Ah! 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 ¡Ay, que olio! ¡Ah! ¡Me tocó igual! ¡Ah! ¡Ah! Abajo hay energía. ¡Ah! 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 Agárrala Si Uruguay mamá Bien, bien, bien La pasé la primera como quiero Buena cantidad de vida Buena cantidad de energía Y con la vida extra Vamos Buena cantidad de vida Ya tenía todo Hacer a sus pirrones Y más rápido que yo seguro A ver, vamos a buscarlo Pará, lo voy a buscar A ver La página Speedrun.com Something No Un holandés Hace dos años Y está el video Lo podés ver 14 minutos 23 segundos Un enfermo Un enfermo mental No El segundo 14 minutos 28 Y el tercero 18.15 Hay un gap Podría Lo practico Y salvo tercero ¿Qué dicen? No Una locura Boludo Y yo estoy Hace más Hace una hora y media Que estoy en la misma pantalla En la 1 Yo soy un hijo de puta Boludo Estos tipos me llegan a ver Y se cagan de risa A mi favor Puedo decir Que es la primera vez Que lo juego en mi vida Esto capaz que tenían Un Nintendo Y el único juego Que eran tan infelices Los pibes Que el único juego Que tenían Era La cosa del pantano Les quedó el trauma De por vida Me traducen los juegos Sí Muy seguramente Ojo Igual está el video Después me lo voy a ver 14 minutos no es tanto Quiero ver Qué mierda hizo Diego Frías Desde Tucumán Saludos Diego ¿Todo bien? Saludos desde Banfield Para vos Buenos Aires ¿Todo tranquilo? Y vi que se sumó Alguien a la página Que seguramente Debe ser vos Diego Bienvenido a la página Diego ¿Todo tranqui? Estamos con la Te cuento Estamos en la página Con la semana De juegos de terror Y hoy estamos Con este juego Que aparte De que es de terror Porque es de la cosa Del pantano Es de terror Porque es espantoso Y sin exagerar Estamos hace una hora Y media En la primera pantalla ¿No la puedo pasar? Es eterno el nivel Mirá No me pegó Esperá Es eterno el nivel Y está complicado Y yo soy un perro Encima Así que la tenemos complicada Es la primera vez Que tengo Todas las vidas extras Sin perder ninguna Que tengo cuatro ahí Así que es bueno Porque muy bien Que el tipo Recién empieza el juego Y otros bugs Salen en la parte final Nah Esos son unos aburridos Boludo La gracia De la speedrun Es pasarte Es pasarte El juego Normal Si este juego Es un asco Sin lugar a dudas Pero Me está gustando Boludo Puedo estar Desarrollando Un síndrome de estocolmo Gol parecido Con el juego El sonido Del gato Vivo Es una víbora Gato Boludo No puede hacer Desarrollado Ninguna víbora En el mundo ¿Qué onda vos Diego? ¿Lo terminaste Este alguna vez? ¿O lo conocía? ¿Lo había jugado ¿Algo? ¡Ay! Lo peiné Es un personaje De DC Comics Bastante conocido Nunca lo pasé Así que Y déjalo ahí Y no lo toques No es necesario Ayer le tuvimos Con otro lindo desafío Venimos con una semana De desafíos muy buenos Ayer terminamos El Drácula X El Vampire Kiss Y el lunes Hicimos el Super Ghosts and Ghosts De Super Nintendo Que también estuvo Estuvo sabroso Estuvieron los dos Muy difíciles Ayer la pasamos pésima Bueno No tengo vida Ay las cabezas Estas de Freddy Krueger Ahora vienen más pájaros Van a respawnear Obviamente van a salir De nuevo Increíble Increíble Que llegué hasta acá Llegué hasta acá Sin perder vidas Increíble Primera vez No 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 me pude haber parado Mal ahí Muchísimas gracias Digo por las compartidas Del stream Muchas gracias De verdad Ah este es el fantasma Que está Bueno Voy a bocar una Cuaca Mirá la velocidad Que va Vamos a esperar Que después Pase Borea la velocidad Que se muerde Que se muerde Este sujeto Mira Tecito Si boludo Dos días Para pasar No me voy a jugar No me voy a jugar Agarrar esa vida De arriba Y me tocaron Al toque Bien Al fantasma Ahí Casi me olvido Me acordé A mitad de vuelo Los pajaritos Acá Ah Si Ah Ah Está la parte En la que hicimos Las caídas Hasta acá Es a donde Llegamos Tenemos que tener cuidado Con las caídas Y con los fueguitos Vamos a hacer Saltos locos Ah Esa Dale Yona Avisá Si te pasás De nuevo Por acá Pasate a saludar Antes de irte Ay Colegue Colegue Ahí Aquí vengo Ahora otra Manito Bueno Nunca llegué Acá Dos Esa es una 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 Primicia Tengo dos De vida No más Pajarito Salgo A ver Aparece acá Ojo Las tubas Pueden aparecer Fantasmas Que les dije De pedo De pedo Muy mierdero Como aparecen Esos fantasmas Ahí ¿Cuándo termina ¿Cuándo termina Este nivel? No El jefe Bien 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 No Le pegué Al revés No No Estúpido ¿Qué hago? No ¿Qué hago? No ¿Qué hago? ¿Aló? ¿Aló? Si te apareces al lado Todavía no me calienta Se muere más Se muere más Vamos Pasamos la primera Pasamos la primera Vamos Matamos al hombre víbora Doctor Dimo Es un Es un monstruo Es más feo Que el personaje principal Vamos Gente Serás el próximo De los Un mes El weed killer Festejamos Vení para salir Vos Joaco Nunca fetejé tanto Pasar un nivel No tan lejos Desde ayer Cuando terminé Volv Un par de requisi No puedo creer No recuerdo un juego Que la pantalla 1 Me haya costado tanto El misterio Ahora está Si llego a hacer game over Y me manda la pantalla 1 De nuevo Me muero Me da un ACB Bueno A ver Tenemos Todos vida Vamos A ver Ojo ahí No puede ser tan largo El nivel Boludo Es malísimo Cuidado Vio Lo Cuidado Vio Vio ¿Yo cómo iba a saber que eso sí iba a caer? ¡Ay! No lo vi ¡Y! ¡Dale! 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 Ahora sí, papá Es que es muy troll, el juego tiene esas partes injustas Que las pasás si te sabes el juego de memoria Es un bajón eso Mira el tamaño del robot y de re el primer tiro No hay con que darle, soy el pibe guay ¿Saben qué es lo bueno? Que ya no vamos a escuchar a Pinala Pucha que me parió Ya no vamos a escuchar a la víbora gata ¿Qué fetejé? Yo estoy fetejando que estoy en este nivel, boludo No pensé que iba a vivir para verlo Tengo 46 cositos de esos y sigo sin saber qué hacen Tengo el dedo chuesco ya a estar paralelando con la flinchita Vamos 49, a ver si a los 50 me da algo Si es a los 100 están locos ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ojo arriba! ¡Ah, lo manejo yo! Bien, tengo toda la vida Bien, bien, mira A ver, derecha o... ¡Ah, ya está la vida! Mirá Es para el izquierdo, porque acá está la vida No ¡Ah, ahí, mirá! Ese pedacito tengo que tocar Ah, a ver No parece tan difícil Bien Me pegó todo, no importa nada, agarré la vida Bueno, tengo dos de nuevo, bien ¡Uf! A ver Ah, me marca cero Ah, cero que hice otra vida Que estaba en cero Y hice dos con la que agarré Y con los puntitos A ver, las 50 bolitas esas te da una vida Tiene que ser eso ¿Juego a la mina? Ah, la rodilla entera ¡No! ¡No! Todo el nivel para atrás Vamos a parar un poco Vuelvo a lo que pusiste hoy, Fabry, hace un rato El diseñador de niveles de este juego Un HBP Con todas las letras Un tipo que odia los videojuegos, definitivamente Nada, todo para atrás de nuevo ¡Oh, me está pegando las gotitas! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Estoy apretando! ¡Vámonos! Lo bueno es que somos consistentes porque ya tuvimos una hora y media en la pantalla y ahora vamos a tener una hora y media en esta también dando vueltas, lo que sea Ya lo veis Lo bueno ahora me he matado y por lo menos me dejó arrancar de ahí ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Chabón! ¡No! ¡Tiene que ser media exacto, boludo! ¡Sarmario! Tiene menos enemigos que la 1, pero más saltos mierderos. No sé que me gusta menos. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pasamos! ¿Por dónde es? Tiene por acá. ¡Uh! ¡Plataforma que se rompe! ¡Juanpa Usma! Muchas gracias por pasarte y gracias por este like. ¿Todo bien, Juanpa? Pasate por el chat a saludar. Contanos de dónde estás viendo la página. ¡No! 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 ¿Cómo que Pokémon mañana? ¿Mariana sigue el especial de Halloween viejo? ¿De qué estamos hablando? ¡Está suspendido el Pokémon! ¡Ah! ¡Bien, bien ahí, Juanpa! ¡Ah! ¡Vos decís mañana Pokémon en tu stream! ¡Adiós! 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 Además, me quedé pensando. Y hoy, en todo caso, hoy es jueves. Hoy era el jueves de Pokémon que cambiamos por el especial de Halloween de esta semana. ¡No! 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 ¡Venía como trompada! ¡Venía como trompada! ¡No! ¡Un saludo! ¡Un saludo desde Colombia! ¡Buena onda, Juanpa! Bueno, saludos por allá. Yo estoy en Buenos Aires, así que saludos desde el sur del continente para vos. Estamos jugando a este juegazo. Dijo nunca nadie. A la cosa del pantano. ¡No! Juegazo. Juegazo y pico. Goti del 92 fue este juego. ¿Lo conocías el juego, Juanpa? ¿Te gustaba por alguna de esas casualidades o lo tenías? ¿O qué onda? Es una mierda como dice Fabri. Bad Dudes. ¡Claro que sí! ¿La versión de Nintendo o la de Arcade? La de Nintendo la voy a jugar sí o sí porque estoy jugando muchos juegos de Nintendo y estamos tratando de terminar todos los que podamos en la página. Así que eventualmente el de Nintendo lo vamos a jugar. Pero el de Arcade es excelente. El de Arcade me lo compré hace ya bastante para la Switch. Muy lindo Beat'em'up. Los Beat'em'ups son de mis juegos favoritos y el Bad Dudes está muy bueno. Y la pseudo secuela, el Too Crude Dudes, también está bueno. Pero me gusta más el Bad Dudes. Parece más divertido. El Engaña Pichanga. El Engaña Pichanga. ¿Por qué? Porque no había etiqueta para este juego, boludo. Es tan malo que Facebook no tenía etiqueta para este juego. Y como Facebook no tiene la etiqueta esa que dice Retro, como tiene Twitch, por ejemplo. Le encajé Mario Maker. Y que entre, que entre. Y se jugó. Ah, el Bad Dudes. Sí, es que es un comeficha la versión de Arcade. Es muy difícil. No, no, no. No, yo qué va a saber. Bueno, en sí, los Arcades en general, pero los Beat'em'ups de esa época, como el Bad Dudes, los de Data East, eran muy comeficha. Muy comeficha. Mirá la vida que perdí. Game Over. ¿De qué desarrolladores es este juego? Está ahí en la caja. No se llega a leer, ¿no? Es de... Ya te digo, lo tengo... Mirá, fue publicado por THQ, que tiene historial de ser un publicador de mierda. Pero el diseñador de juego... Me parece que fue una persona sola. Ah, y... Un tal David Luber. Imaginary y Equilibrium. Luigi's Mansion. Ah, viene ahí, Shona. Dale. Bueno. Pará, 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 pará. Hice Game Over y arranqué de la 2. Excelente. Excelente. No vamos a tener que jugar de la 1, de nuevo. Vabó. Quiero buscar... ¿Cuántos niveles tiene esta mierda? A ver. A ver... Cementerio, la fábrica química, el tiradero tóxico 3 y finalmente el laboratorio. Son 4 pantallas. Son 4 pantallas, boludo. Estamos a la mitad del juego. Estamos a la mitad del juego, gente. Vamos que lo terminamos. Sí. Tres, cuatro horitas más de cajón. A este ritmo. Como siempre, Fari. Como siempre. Como siempre. Era la vida que perdí, boludo. Mamadero. No aprendo más, ¿eh? Con lo que me costó llegar arriba ahí en este nivel, boludo. No, me quedo mucho. No, me quedo mucho. No, no, me quedo mucho. No, 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 me quedo mucho. No, no, me quedo mucho. No, no, me quedo mucho. Vamos. Eso es rápido. Párate. Pero estoy apresando. Vamos, tercer Game Over de la segunda pantalla. En el stream no se cuantos gols Boludo, no me pasaba eso, que onda conmigo? Oye, perdí la práctica los ganchos Bueno, a veces me paro muy al borde No aprieta, tenés que saltar y recién ahí hacer la flecha Cuando estás ahí, es como cuando estás arriba de las tumbas en la pantalla anterior Que no te deja saltar para delante de uno No, 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 sin lo pasar Como trompada No salta boludo No salta Ay no, perdí todos los continuos Si, no es No, 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 no Yo te tengo que agradecer por esas estrellas, Juaco Por las estrellas del fracaso nuevamente No puede ser, boludo ¿Qué hacemos? ¿Ya está? ¿O le metemos un poco más? ¿Qué dicen? Está satánico, boludo Está evidentemente satánico este juego ¿Estamos con un poco más? ¿Qué les parece? ¿O cómo dice ya? ¿Lo tengo que terminar en algún momento? ¿Va para la lista? Sí o sí lo tengo que terminar Además tuvo buena recepción el juego Le gustó, le gustó Nada, de fracasos Eso Gente como Álvaro es lo que quiero Mirá lo Álvaro Mirá la onda que me tira Eso, papá Eso, eso Never give up Eso es lo que quiero Más Álvaros Menos Joacos Ah, igual Ayer el juego se la re bancó Así que tiene vida libre Para barbear hoy Tenés que seguir Y te vas directo a laburar A la noche Boludo, decís que laburo en mi casa Si no, me imagino Todo zombie en el transporte En el bondi En el tren, boludo Además ahora Ya soy campeón panamericano Del stage 1 De la cosa del pantano Ya me lo sé de memoria El stage Ah, pero para vos Jonah Que encima cambiaron el horario Acá Van a hacer La una de la mañana Para vos Cierra temprana Ay, por mirar abajo La una de las Ayer me terminé Cuando terminamos el Vampire Kiss Me terminé acostando Casi a las 4 de mañana Una locura No, a las 4, 4 en punto me terminé acostando Hoy no entendía nada, de mañana Estaba muerto Pero me extraña lo de los ganchos, boludo ¿Por qué los empecé a saltar tan mal? No me respondía Yo apretaba el botonazo y no saltaba Cuando los venía pasando como trompada No sé qué onda Lo peor es que este nivel es larguísimo Y está difícil Y el jefe es re chuto Ah Ah, hoja de energía Qué juego malo Tiene lo suyo No, vine a agarrar esto y me terminé pegando Tiene sus cosas buenas Todavía no las descubro Lo que pasa Si va la musiquita me está dejando loco, boludo Ay, ay, ay Si, agarré la vida, carajo Vamos, vamos Bueno, terminamos la primera pantalla La primera parte No soy una mierda La primera mierda Va para hacer análisis Pero desafío Pero desafío, dificultad Épico Es el único punto que le puede poner positivo Si se quiere Reto máximo Mira, mira que molido La serpiente es gato, boludo Además, ¿qué es ese rayo que te tiran ahí? Ese gris Nada, parece de la nada Y como muchos juegos de Nintendo Que el juego es difícil Porque el juego es una mierda Que es lo que me encanta Pasó el foguito Así que me toque No Salté apurado No, qué boludo De boludo me tocó ahí eso Vamos a agarrar la vida de trabajo No Me cagaron a par Me gasto víbora Son los tositos wifi, boludo Es la mascota del plan Seibal Ahí está de nuevo Qué bicho insufrible La mascota quiere un gato víbora, boludo Ay, estoy por perder la vida No No Ay, qué tarado Me recupere Me agrachado Estoy haciendo cualquiera Estoy haciendo cualquiera Horno total Y previa Y previa Me agrachado No Me agarrar Y Soy Mi Compagnon Mi Lo Dale, me pega siempre el gato. Dale, ¿cuántas voy a más sacar? No, yo saltero, ve ese. Estoy pajeadísimo, está pasada. Ya no quiero más nada con este juego. Bueno, chicos, voy a tener que practicar con más tiempo, pero me rindo con este juego por hoy. Ya está. Lo vamos a hacer en otro stream más adelante, lo voy a practicar un poquito. Y vamos a meterle otro stream, pero hoy ya me quemó la cabeza. Así que la vamos a dejar por acá. Así que nada chicos, los espero mañana. Con otro juego mierdero de terror. Otro juego bien mierdero de terror. Que va a ser sorpresa de nuevo. Muchas gracias a la banda de siempre. Y también a todos los chicos nuevos que se pasaron hoy. Muchas gracias por la buena onda. Y los espero mañana. Seguimos con esta semanita de Halloween. Que le estamos metiendo a todos estos juegos de terror. Por la ambientación y de terror. Porque este era de terror en serio. Así que nada. Nos vemos mañana chicos. Con otro jueguito sorpresa. Chau chau.